Música Bueno Pipa, empate a uno ante el club deportivo Santa Úrsula nos ha podido sumar de tres un poco, que explicación le das al partido Bueno, un partido más, un partido que era comprensible que equipos como Santa Úrsula, Santa Brígida que tienen su libreto, traten de hacer lo máximo para cualquier oportunidad que tengan la aprovechen y bueno, no pudimos con el 1-0, aprovecharon esa jugada totalmente esporádica pero bueno, son cosas que sirven para sumar, para darnos cuenta que cada cosa nos tiene que servir para bien estamos ahí arriba, sin perder, es importante, los jugadores ya con varios meses estando ahí arriba lógicamente que quieren ganarte, pero bueno, hoy no se pudo ¿Qué ha pasado en la segunda parte? Parece que el equipo se ha dormido un poco parecía que tocaba, tocaba, pero no buscaba el segundo para encarreglar el partido Sí, bueno, ellos siempre estuvieron ordenados, como se dice ahora con esto del libreto táctico pero nosotros vamos, estoy la verdad que orgulloso de los jugadores porque siempre nuestro equipo quiere jugar juega el fútbol, toca el balón, intenta siempre, intenta siempre ir a por el rival y lamentablemente te encuentras con estas cosas, que bueno, para estar allá arriba hay que ir a ganar todos los partidos, como lo tratamos de hacer hoy fue complicado también algunas decisiones arbitrarias a mí me llama mucho la atención, esta de Gonzalo que se le acerca de atrás toca el balón y le pega en un patadón y cobra una falta en contra de Gonzalo son cosas muy graves, muy graves, teniendo el línea ahí al lado a mí parece algo que estamos teniendo que no nos ayuda a esas cosas y no nos ayuda en el crecimiento de ellos mismos porque lógicamente nos podemos equivocar todos pero no sé, lo vi medio raro hoy el partido en cuanto a las decisiones cuando tenían que marcar para un lado o para otro parece que se nos atraganta, los equipos que acumulan jugadores atrás que no dejan espacio, se nos atraganta porque todo en casa sí, sí, bueno, pero cuando tienes posibilidades cuando de pronto siempre intentas, buscas y bueno, hay un rival por supuesto nosotros vamos a ir a todos lados nosotros vimos que el primer tiempo trataban de pasar minutos hasta el árbitro cuando sacaba una amarilla tardaba 3, 4, no sé cuántos minutos por una amarilla no sé qué pasó de parar tanto el juego nosotros tenemos que luchar contra todo tenemos que luchar contra todo y no nos vamos a salir de intentar en este equipo uno se siente orgulloso porque intenta siempre jugar jugar al fútbol, hay que seguir jugando al fútbol porque el proceso es donde uno obtiene los resultados no en un partido en un partido de mezquindad que vas y no sé y tener que luchar contra estas cosas nosotros vamos a lo nuestro a jugar donde sea a ganar ¿siente que con el triple cambio que hace el equipo no es que mejore sino que empeore con ese triple cambio? ¿no parece que no se encontró ahí la fórmula? no, son jugadores que bueno, que buscamos un poco para justamente romper eso que estaban teniendo la espera esa ya te digo, igual fue una jugada esporádica que llegaron dos el que debordó y uno que tira el centro atrás son cosas que pasan en el juego, en el fútbol por eso es tan bueno este deporte pero y es como todo si hubiesen entrado y hubiésemos hecho un gol más hubiese sido muy bueno y como entraron y lo empataron a alguno le genera duda pero estoy, ya te vuelvo a repetir que muy bien con los jugadores todo lo que le toca estar es un verdadero equipo chau 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 ¡Gracias!